Las cifras de crecimiento económico no son alentadoras para el país a finales de este 2014. Incluso el mismo presidente de la república reconoce que las proyecciones no son suficientes para las necesidades de la población. Vamos a crecer entre 2.3 al 2.7. No ajusta a responder a todas las necesidades de la gente. Todos los indicadores que tenemos nosotros, inclusive indicadores basados en las mismas fuentes del gobierno, nos señalan que con suerte llegaremos a 1.8, con suerte. El Salvador es el país que menos crece de la región centroamericana y es algo que mantiene preocupados a los sectores productivos. La inestabilidad política y jurídica son las principales causas por las que algunas empresas se están retirando. El cierre de las supertiendas Max después de 12 años de actividad en el país y las razones que dan ellos de por qué cerraron. El cierre de operaciones regionales de un monstruo como es el Citibank, que si bien es cierto va a cerrar a nivel regional la central de Citibank, que es El Salvador, porque está basado en la compra del Banco Cuscatlán. Esto va a generar un problema. Maseca está cerrando. La economía salvadoreña tiene que transformar su estructura productiva hacia la agroindustria, hacia la industria manufacturera y a servicios avanzados a las empresas. Se espera que la temporada de fin de año pueda aliviar la complicada situación económica que vive el país. Diciembre siempre es un mes que es bueno para el comercio, que aumentan las ventas, pero eso lo que viene a hacer es anivelar muchas veces todo un año de malas ventas. Ojalá que sea bueno diciembre y ojalá que sea excelente diciembre. El Banco Central de Reserva también considera necesario la creación de una política industrial. Con imágenes de Juan Castellanos, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.